ahí está Dory nuevamente pero compartiendo ahora con Nemo en este acuario tropical Nemo es un pez payaso y al igual que Dory vive en el océano pacífico y el índico es muy conocida la simbiosis que se produce entre el pez payaso y las anémonas las anémonas son esas pequeñas plantitas que ustedes ven ahí que son como con pelitos estas no son tan grandes lo que no permite que él se pueda esconder en este lugar acá en Buinzoo en nuestro acuario ellos no tienen depredadores por lo cual no necesitan protegerse pero en la naturaleza la anémona es un animal es un animal urticante que es muy peligroso para otros peces los captura con el veneno que tiene en sus pelitos y el pez Nemo en forma muy interesante se frota en la base de esta anémona y queda de alguna manera protegido contra los pelitos que son urticantes y muy peligrosos entonces él se esconde adentro de la anémona sabe que ahí no va a ser perseguido por ningún otro pez porque las anémonas ellos los otros peces saben que son las anémonas son muy venenosas y el pez Nemo también se hace cargo de todas las de todo lo que produce la anémona las fecas y todo lo que ahí se produce es parte de su alimentación entonces una simbiosis perfecta donde ambos ganan el pez porque se protege de su entorno muchas veces muy agresivo y la anémona que se está haciendo alguien cargo de sus desechos generando esta simbiosis muy natural y muy espectacular de la naturaleza estamos con el pez Nemo buscando Nemo una película que todos hemos visto y hemos disfrutado muchas oportunidades y acá en el acuario de Winsop pueden ver una gran familia de todos estos grandes personajes de televisión Coppolo nuestra cacatúa amarilla un animal muy especial que necesito también de una atención muy especial como todos los animales en nuestro zoológico queremos invitarte a ser parte de nuestra campaña queremos que seas parte de nuestra tribu y nos ayudes a mantener a nuestros animales en la mejor forma puedes ayudarnos de distintas formas a través de Winsop.cl te esperamos